Agustín Canapino, felicitaciones, el más rápido de este segundo entrenamiento. Comentame sensaciones generales de lo que han sido las dos tandas para vos. Bueno, bien, trabajamos sobre el cruz. Es apenas un entrenamiento. Hay varios que escondieron, que guardaron goma, nosotros pusimos todo. Creo que estamos para pelear en un lugar ahí entre los cinco mejores, a lo que apuntamos para tener una buena posición de partida mañana. ¿Cómo actuó la pista de una tanda a la otra o hace más calor en este momento? Y la pista fue, obviamente, calentándose y se van los autos queriendo poner de trompa, como bien dice. Es algo natural de características de auto cuando hace calor. Y para las cuatro de la tarde probablemente haga más calor todavía. Así que veremos qué pasa con el viento y cómo va reaccionando la evolución de la pista. Con respecto a lo que fue el trabajo de Franco Vian ayer, ¿algún retoque tuviste que hacer para tu manejo y para sentirte cómodo? Sí, cambiamos muchísimas cosas. No por Franco, sino porque el auto todavía no estaba bien. Es un auto diferente, distinto al que venía usando. Y nos costó un rato acomodarlo y dejarlo como quería. ¿Ya te sentís igual de cómodo con este auto? ¿O todavía falta alguna sensación para estar óptimo como uno quisiera arriba del auto? Falta, faltan algunas cositas. Pero bueno, el objetivo no es tratar de ser el más rápido. El objetivo es tratar de tener un buen domingo, sumar muchos puntos y pelear por la carrera si se puede. Gracias Agustín por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias.